De una isla del Caribe, con sabor a noches bellas, con palmeras, con estrellas, de ahí vengo yo. De una isla del Caribe, rodeada de agua pura, donde brilla más la luna, de ahí vengo yo. De un lugar lleno de flores, de montañas de colores, de esperanzas, de ilusiones, de ahí vengo yo. De un pedacito de tierra, donde siempre hay alegría, cada noche, cada día, de ahí vengo yo. Donde quiero que yo llegue, siempre tengo que aclarar, que yo vivo y que yo vengo de una isla tropical. Una tierra sin barreras, al cariño y al amor, una tierra de esperanza, de alegría y de sabor. Tropical, tropical, una rubia tropical, del Caribe tropical, así soy yo. Tropical, tropical, una rubia tropical, con el alma de cristal, así soy yo. Tropical, tropical, una rubia tropical, del Caribe tropical, así soy yo. Tropical, tropical Una lucia tropical Con el alma de gritar Así soy yo Donde quiera que yo llego Siempre tengo que aclarar Que yo vivo y que yo vengo De una isla tropical Una tierra sin barreras Al cariño y al amor Una tierra de esperanza De alegría y de sabor Tropical, tropical Una rubia tropical Del Caribe tropical Así soy yo Tropical, tropical Una rubia tropical Del Caribe tropical Así soy yo Tropical, tropical Una rubia tropical Con el alma de gritar Así soy yo Tropical, tropical Una rubia tropical Del Caribe tropical Así soy yo Tropical, tropical Una rubia tropical Con el alma de gritar Soy tropical ¡Suscríbete al canal!